... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ahhh! pero yo también entiendo no tengo por qué defender a Bertín pero sí que es cierto que en momentos determinados incluso en momentos mucho más graves que esto Bertín siempre ha atendido a la prensa es más, en su momento yo tengo un mensaje y yo creo que lo hubiese escuchado que dijo que si daba un otro día no lo hubiese hecho y efectivamente